Buenas tardes Disculpa, la señora Úrsula Candelaria Maldonado Ríos ¿Quién? Úrsula Candelaria Maldonado Ríos No, que no hay idea ¿No? Tengo el domicilio de Manzano 71 Por eso me paré aquí, porque es 71 ¿Dónde está? Donde dice que la señora Úrsula Candelaria Maldonado Ríos vive aquí en El Copal ¿No vive aquí, hijo? No, aquí no vive ¿Y de casualidad tú vicarás a la persona o...? No, no sé quién sea ¿No? ¿Siempre han vivido aquí ustedes? Sí ¿Cómo se llaman ustedes, hijo? ¿Cómo se apellidan? Puerta Puerta Ok ¿Nunca han rentado aquí tampoco? No Bueno ¿Alguna familia por aquí? Que conozcas de Maldonado Ríos O una señora Pues todo Está ahí viene mi mamá Casi ella sabe La abuela, a lo mejor ella lo conoce, ¿verdad? Sí, porque no ¿No lo conoces tú? No, no escuché Pues yo, señor Ok, hijo Gracias Buenas tardes, señora Oye, señora de casualidad A la señora Úrsula Este... Maldonado Ríos Úrsula Candelaria Maldonado Ríos ¿La ubicará? No Me dieron este domicilio de Manzano 71 Aquí en el Copal Que aquí vivía Pero... Calle Manzano Sí, calle Manzano, número 71 Y veo que hay atrás un 71A Y aquí es 71 No, pero es que es el mismo Ah, es el mismo Sí, pero aquí no vive ¿Es la misma familia? Sí ¿Y qué familia vive aquí? Aquí es Puerta ¿La familia Puerta? Sí Ok ¿Y nunca han tenido algún inquilino O alguna persona que le hayan rentado Este... Alguna casa o algo Como para decir, ¿sabe qué? Pues a lo mejor este... Aquí... Aquí vive o aquí vivía No ¿No? No, aquí en el 71 no ¿Toda la vida han vivido ustedes aquí? Sí Pues eso es toda la vida Tampoco no No he escuchado yo Pues así ese nombre Por aquí no Le voy a explicar Yo soy Edith Dominguez Soy reportera de Zona Franca Este... Y nosotros tenemos este domicilio O tienen este domicilio O metieron este domicilio fiscal De Manzano 71 Este... Con el nombre de esta persona Que supuestamente aquí vivía Y que este... Y es dueña de una... De una empresa La que es proveedora Este... El... El... Al estado No No No, nosotros toda la vida Hemos vivido aquí O sea, casi desde lo que agarra Todo esto Desde la casa esta de acá Somos puros puerta Puros familiares casi Puros, sí Hasta allá está la... Hasta donde está una puertita negra Hasta allá es pura familia puerta Casi está el pirul Sí, todo eso... Todo este pedazo es de pura puerta Pura familia puerta Ok Entonces no tiene caso que toquen el 71 Pues también es familia puerta No, es que es la casa de mi hijo Ah, ya Ya, ya, ya Es que es aquí Mismo ¿Y cuántos años tiene viviendo aquí, señora? Uh... Pues... Yo me casé de... Yo era de Valencianita Mi esposo toda la vida ha vivido aquí Toda la vida Y ahorita ya tengo 32 años aquí Por eso le digo Todo el tiempo Hemos... Ok He vivido aquí, no, pues no Pues déjame seguir Sí, pues pregunte por ahí Porque le dijo No, es que no No, no está aquí No Bueno Gracias, señora Muy amable, ¿eh?